Tejolokashi, Chihuahua, México. Antes de continuar con este recorrido, me gustaría recordarte que ya tenemos disponible la donación de estrellas por si deseas mostrar tu agradecimiento donándonos unas estrellas, lo puedes hacer en Facebook, ahora en YouTube, también nos puedes apoyar compartiendo el contenido, dándonos un like o en el super chat, sin más. Continuamos. Tejolokashi es una localidad en el municipio de Matashi, Chihuahua, México. Es la cabecera seccional de este municipio con una población cerca de 670 habitantes. De esta comunidad se derivan varias localidades como Chihuahuita, Rancho Blanco y la estación divididas por el río Papigoshi. Si te interesa conocer algún sitio de interés en este lugar, pues déjame decirte que tiene lo suyo. La comunidad cuenta con paisajes como los de la presa derivadora de Tejolokashi, las cuevas de Santa Rosa, el 50, el gallo, el cerro de Don Iginio, entre otros. También cuenta con un templo dedicado a San Miguel Arcángel que data de 1875. Este poblado sobresale y por mucho, porque a pesar de que es un lugar que tiene cerca de 700 habitantes, se respira un aire de tranquilidad. Ya está cayendo el sol y hasta ahorita no he tenido ningún percance. En verdad que he fascinado con estos lugares de la sierra. Vamos rumbo a Acryl y síguenos porque vamos a seguir subiendo mucho más contenido. Sin más que agregar y bandeando por el mundo, agradece que sigas estos videos. Gracias por ver el video.